De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos dejándonos llevar por la masa? ¿O por lo que mi conciencia me dice? Ya, yo creo que sí, ¿no es cierto? Nos cuesta, nos cuesta en este minuto que el mundo, que estamos en el siglo XXI, que uno piensa como viejo, como... No, como el Señor, mi pensamiento eres tú, el Señor, ¿sí? Y veamos hoy día... Terminamos... Terminamos el mes, el penúltimo día, con una oración ¡Qué maravilloso! El día comienza con una oración, al mediodía una oración, en la noche otra oración No tengo tiempo para rezar tanto Señor, te amo ¿Oraste? ¿Estamos listos? Señor, ven, ayúdame Tengo penas, Señor, consuélame Otra oración Y tú me vas a decir que no tienes tiempo para eso Escusas Que Satanás pone ahí ¡Ay, no tengas tiempo! No Tú dile, chao, Satanás A los pies del Señor Ese es tu lugar No, aquí dándome vuelta Y el Espíritu Santo nos dice hoy día Ven, Espíritu Santo Tu amor me contiene y me eleva Pero muchas veces las preocupaciones de la vida Me tiran abajo Como si no tuviera tu amor Y algunas veces me dejo llevar por la angustia Cuando los problemas no son tan grandes Dame un corazón más agradecido Para que pueda vivir con más optimismo Sin dejar que me amargue el alma Por las cosas que me pasan Ven, Espíritu Santo Una vez más Quiero dejarme ante ti Todo lo que me preocupa Y confiar en te ayuda Gracias, Espíritu Santo Amén Amén Quiero dejar ante ti Todo lo que me preocupa Dice el Señor Aquí estoy Vengan a mí Los cansados Los agobiados Sabe que tú y yo estamos agobiados De las 24 horas del día 30 Dice Vengan a mí Yo los aliviaré Y esta oración Nos ayuda a eso Solamente como yo decía antes Ven a mí, Señor Ayúdame Estoy agobiada Estoy desesperada Ven, ayúdame Levántame Y te vas a dar cuenta Que abriste los ojitos Después de la oración O lo dijiste El problema está ahí Igual Pero ya lo tomaste De otra forma ¿Por qué? Porque no estás solo Estás con el Señor Estás con esta palabra Estás alimentada Con esto Ese es el problema Cuando no nos alimentamos Bien El cuerpo ¿Qué pasa? Alguien está No al lado de nosotros Y no estamos bien alimentados Nos da pulmonía Pues hay una persona Con pulmonía Llena de microbios Y si yo estoy bien Alimentadita No me toca En lo espiritual Es lo mismo En la depresión En la angustia En la pena Si yo estoy alimentada Con la palabra de Dios Nada Vamos adelante Porque el Señor Triunfa El Señor Exacto El Señor Levanta Levanta Así que El Espíritu Santo Viene ahora Y nos dice ¿Qué nos dice? Lo siguiente En Mira lo que nos dice aquí El que quiera ser importante Entre ustedes Que sea su servidor Y el que quiera ser El primero entre ustedes Que sea esclavo de todos Pues tampoco El Hijo del Hombre Ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate Por todos Palabra del Señor Él ha dado la vida Vino a servir No a ser servido ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Un pequeñito puesto que tengamos Una pequeñita altura que tengamos Tráeme esto Hagan esto Y el don de mando Y el Señor quiere No Quiere que nosotros sirvamos Que nosotros ayudemos Acuérdense Él Le lavó los pies a los apóstoles Y Pedro No, 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 no Siempre ese Pedro Reverde Mira lo que llegó a ser Pedro Como el Señor Al ladito de él Como cambió Esa es mi esperanza Esa es mi esperanza ¿No es cierto? Me distrifico tanto por él Y le digo Ya Señor Ya Pedro Vamos, vamos Ya me estás ayudando Harto Todavía falta Pero es así Así que Ojo hermano, hermano querido Nosotros estamos llamados a servir A ayudar Así que Digámosle al Señor Señor, ayúdame a ser humilde Ayúdame a ayudar a los demás Que yo lo que yo tengo El cargo que tengo O lo que tú has permitido Que yo pueda Estar en este minuto Que no sea para enorgullecerme Sino que sea para Tener más posibilidades De servir a los demás Como tú lo hiciste Con nosotros En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a la van a el Señor Con panderos y guitarras Vamos todos a la van a el Señor Con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que no me desesperara Sino que tú eras fe Que no me desesperara Sino que tú eras fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no Señor A ti es la que toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, aquí está el que toma Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a la bala, señor, con panderos y guitarras Vamos todos a la bala, señor, con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no señor, aquí está el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no señor, aquí está el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca No tiene por qué ser malo, este ritmo trójico al pa' mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca En el cielo se oye, en la tierra se canta Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Ven, 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 a cantar este ritmo a mí Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca, señor Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca